IDC de forma recurrente publica una serie de informes sobre la economía Salesforce. En el último informe, para España, la información que ha publicado es que vamos a crecer, porque se van a crear más de 73.000 puestos de trabajo hasta el año 2026. Tenemos que hacer crecer el ecosistema de forma compasada para poder cubrir esa demanda que está existiendo y que va a existir. Entonces, todos nuestros partners, todo nuestro ecosistema está trabajando muy concienzudamente para conseguir ese talento. Yo animo a todas estas personas a que se planteen ser un trailblazer de Salesforce, porque el crecimiento de la economía y los datos están ahí. Entonces, es una oportunidad para todos. ¡Gracias!